Hola a todos, hoy estoy acá para presentarles la nueva PRS SE-CE24 Standard hoy en su lanzamiento mundial y está disponible solo en Overdrive Lo que hace importante este lanzamiento mundial es que esta guitarra es la guitarra más económica que ha producido PRS hasta hoy en día Es interesante explicar un poco qué significa el modelo de la guitarra El SE es porque está hecha en la fábrica PT-Core donde están las instalaciones de PRS en Indonesia que es la fábrica exclusiva de PRS en este país La SE es porque es un modelo de mástil atornillado El 24 es porque es de 24 trastes y está basada en la famosa Custom 24 Y aquí está la gran diferencia porque esta es un estándar ¿Qué quiere decir el estándar? Es que a diferencia de las Custom 24 no tiene el top de maples sino que es completamente de caoba Ahora entrando en el modelo en sí y viendo sus especificaciones Es un cuerpo macizo de caoba completo El mástil es de maple Tiene un scarf joint que es la unión de la pala para que tenga una resistencia mayor El diapason es de palo de rosa Los trastes son medio un jumbo Tiene sus avecitas, sus pajaritos Las clavijas son PRS, el puente y trémolo es el PRS que trae la serie SE Que es una versión del puente PRS que trae la SCORE Y las cápsulas son las 5815S Una de las gracias que tiene la guitarra es su electrónica Como dije tiene las cápsulas 8515 y la gran gracia de estas cápsulas es que tienen muchísima definición Pero además se pueden singlear a través de este PUSH PULL Cuando uno lo activa hacia arriba queda sonando solo esta cápsula cuando está atrás Cuando estamos en la cápsula del NES queda sonando la del medio En el fondo se singlean las dos del centro Si estamos al medio lo que tenemos son las dos del centro Y también tiene un control de treble bleed en el volumen Que hace que se pueda limpiar muy bien estando con alta ganancia Algunas cosas súper importantes de la guitarra es que es muy cómoda El mástil es un white thing O sea es el mástil más deportivo que tiene PRS por llamarlo de alguna forma Sin ser un mástil delgado Es un mástil que tiene aún mucho agarre para los bends y todas esas cosas Y además se siente muy cómodo para correr en él Los trastes, estos medios jumbo están muy cómodos también Aguantan sin ningún problema todo tipo de vibratos y ese tipo de cosas Sin ser un traste extremadamente alto La Nuez es la clásica PRS que viene en todas las PRS En las Core, en las SD2, en todas las series Y acá la serie SE también lo tenemos disponible Que hace que tenga una fricción muy reducida o prácticamente nula Y hace que pasen las cuerdas con mucha facilidad por él Evitando desafinaciones y todos esos desajustes de entonación Una de las cosas que más me gustó de esta guitarra cuando la toqué Es que entrega un sonido bien particular por esta combinación de Kaoa Que nos entrega un tono bien cálido, bien robusto Pero al tener el mástil atornillado Hace que aparezca este twang, esta cosa con harta cuerda Propia de las Strat o de las Telecaster Eso se agradece porque la dinámica que tiene la guitarra en ese sentido Es realmente impresionante Si ustedes se fijan uno puede ir perfectamente con este nivel de distorsión Y la cuerda aún se siente ahí todo el rato punzando, ¿verdad? Y si bajo el volumen un poco Se limpia muy fácilmente Y si además agregamos el cingleo Ahí estoy con la cápsula Bridge Si me voy a las dos cápsulas inglesa O sea, ahora estarían sonando estas dos del medio Wow, eso está muy bonito, ¿verdad? Si me voy a la cápsula Next, lo mismo Todo esto solo manejando los controles de la guitarra Insisto, con la dinámica del instrumento Se siente mucho Ahora, te delata también harto Porque lógicamente se siente la cuerda todo el tiempo Sin apretar ningún pedal ni nada Volvemos a Handbaker La cápsula de atrás Le damos volumen Y ya podemos tocar riff, rock o lo que sea La cápsula de atrás Realmente los detalles son espectaculares Es muy suave todo el borde No vas a encontrar filos ni nada por el estilo Los trastes están muy bien acabados No raspa nada ¿Cierto? Muchas veces en estas guitarras que son de este segmento A veces uno se entiende Cuando están nuevas No, acá la comodidad es absoluta El rendimiento del instrumento es simplemente espectacular El encastre está hecho a la perfección Es un encastre como el de la Silver Sky No es el típico corte que usaba PRS antes Lo que para mi gusto le da un poco más de firmeza Y se siente más confortable Ahora, ¿por qué es tan importante mencionar todo esto? Porque en el fondo estoy como mencionando cosas Que siempre deberían ser, ¿verdad? Es como, ¿qué tiene? Si las guitarras son así Lo importante es por el precio Por el rango de precio de esta guitarra Que tenga todos estos detalles Que se note que está esa dedicación detrás del instrumento Se agradece un montón Es una guitarra literalmente que uno saca de la funda Y puede tocar inmediatamente Y ese punto, quiero recalcarlo Esta es la guitarra más económica Que ha hecho PRS hasta este minuto Entrando en un nuevo segmento Así es que los invito a investigar Ahí ocupen su tecnología disponible Para saber todas las especificaciones técnicas Y lógicamente, venir a probar la Overdrive Porque esta guitarra está disponible en este minuto Para que se la lleven a su casa Este nuevo modelo ya está disponible en Overdrive En sus tres colores Vintage Cherry Charcoal Y turquesa Que es la que tenemos acá Y además, como toda la serie SE Viene con su funda acolchada Muy cómoda Como mochilita Con su buen bolsillo Etcétera Con un gancho oculto aquí Para que la cuelgues donde tú quieras Esto es entretenido, ¿verdad? Los dejo a todos invitados a la tienda A que vengan a probar esta nueva serie SE Y todas las nuevas SE, en verdad Porque van a llegar muchas Así que estén muy atentos Muchas gracias por ver esto Espero que les haya gustado este lanzamiento mundial Y nos vemos pronto Música Música ¡Gracias! Este nuevo modelo ya está disponible en Overdrive y en sus tres colores. Eso me voltó.